mirá, 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 que modelo es che, ¿cómo andá? tu nombre? Lucas, Lucas, acá estamos con un Twingo, un Twingo, modelo 99 1.2 motor 8 válvulas, 8 válvulas está bastante entero, bueno entonces me decía esto es lo original del interior, ah mirá, está impecable el original, claro, con el color que viene con el tapizado color verde también, claro, sonido escape, que tenés, tipo cañoncile, si, un silencio, medio equipo como le queda, de costado las llantas 13 con las Taz si, ahora tengo que cortar un poco y te digo que, me decías la suspensión, vos que tenías bastados cortos teníamos, bastados cortos, el andar es bueno si, si, bastante bien, no rebota tanto es 2000, 99, claro, por patente de ahí pensé que era 2000 che, el polarizado le queda espectacular, ¿dónde le hiciste? el polarizado me hizo One Plot, allá en Positivel muy lindo, muy llamativo y ahí que pasa, le vas a hacer el ploteo vas a arreglar y... no, el ploteo por ahora se queda ese ese ploteo, vos sabés que es ploteo reflux que perfil que tiene el auto la verdad, aparte de poco con estos colores como te había dicho espectacular así que bueno hermoso, yo hoy lo vi temprano que viene a dejar mi nena si y digo bueno, si lo engancho al dueño le voy a hacer un video para el canal aparte se ve que lo cuidás porque está limpito si, vos sabés que tengo tengo un amigo que tiene uno que es 2000 ¿este tiene aire también o no? si bueno el LED tiene aire y video eléctrico mirá y hace poco nos fuimos también a Pilar a hacer un laburo con el sonido de iluminación y todo y entró todo en el auto si, si, la verdad que es un auto muy fiel y nada, hermoso hermoso, y aparte de la altura que tiene si, y yo la dejé a esa altura justa viste siempre tengo ganas de bajarlo un poco mas no, lo que pasa es que empiezas a renegar por todos lados ya viste como lo he hecho todos los días empiezas a renegar esa altura para mi no va como bien no, aparte mas allá de los años que tiene el diseño sigue estando actual exactamente es lo que yo siempre digo si, si y el color es hasta moderno si, si porque por ahí otro color no dice nada che, el polarizado me encantó digamos que conjuga todo si, si Lucas Quintana ahí esta el instagram para ver algunas mas fotos del auto si, si, si en instagram siempre subo fotos el escape me dijiste que era un escape deportivo un cine en pro, si cine en pro se puede poner marcha? si a ver si grabamos un poquito mas a ver vamos a escucharlo en marcha ahí seguimos grabando ah mira no el escape no como le queda la la llanta la taza esa a la llanta espectacular menos que es el perfil así que bueno te agradezco Luquitas por el por el video eso che, un gusto la verdad no espectacular te felicito por el auto pero esta muy lindo muy llamativo muy muy a tu estilo ah el techo vinilo tambien tenemos así medio vinilo si, si, si y es lindo ver y poder grabar un auto cuando esta primero cuidado y despues así con este detalle de tenerlo fuera de lo normal no? osea porque es un twingo fuera de lo normal asi es asi que bueno nos vemos en algún otro proximo video gracias che tu quita